Bienvenidos a poca colección blanca Ramdoloc, bienvenidos chicos Esa magnífica serie, vamos a continuar Donde lo dejamos en el capítulo anterior Capítulo en el cual Uff, madre mía hermanos Se ha liado parda, se ha liado Que te cagas, que te cagas El equipo plasma está Buscando a Kyurem, Sekerom o Regiram No sabemos quien, yo Yo creo que es Creo, asumo que Sekerom No lo sé, aunque Sekerom nos ha salido Contra tipo de ser o contra O contra ti, no lo recuerdo Pero ha salido Sekerom porque es un Ramdoloc Y puede salir, me cago en todo Y no nos ha dado problemas ya que no lo hemos intoxicado Bueno, bueno, hay quien no lo haya visto Que, a ver, id a ver El capítulo anterior, me cago en todo Capítulo en el cual también Murió Southwag, que es un problema que te cagas Porque Southwag era un muy buen Pokémon Ya que tenía bola sombra, tenía triturar, tenía Agua lodosa, que era muy Interesante, no he leveleado Y he ido a curar, obviamente He ido a dejar a Southwag en el PC Ya que no quería que se os haga pesado Y aquí, justo en esta parte Cuando finalizamos el capítulo anterior Hemos encontrado un Fósil Elix Que aquí está, tenemos el reparto de excelencia Que lo tenía Southwag, pero se lo he quitado Aquí tenemos el Fósil Elix Que es el de El de Omastar Pero como es un Ramdoloc, no va a ser Omastar Va a ser otro Pokémon Y no lo sabemos, pero luego Luego iremos Iremos hacia Ciudad Esmalte Puede ser Yo creo que aquí Aquí está Curum, Secrum o Regiam Creo que Secrum No lo sé Vamos Vamos, vamos así como estamos No, aparentemente no Vale Vale, vale Es un puzzle que te cagas Hay muchísimos objetos Estoy viendo dos objetos Por la parte de la izquierda No se puede acceder Por lo cual Por esta sí Aquí hay otro objeto A ver Por... A ver Un restaurador Aquí tiene que haber algo interesante Fijo, es una Ánfora Ánfora Que es lo que es la Ánfora A ver, bolsa Lo vimos Los objetos no Quizás botiquín Botiquín no Que nos han dado una barrita Plus Ahora que estamos en las EMTs Aprovecho para comentaros Que me he fijado Que tenemos la EMTs Surf Que tiene potencia 95 Que es al igual que a bolosa Podría ser muy interesante Para Aldo O para Martín Vamos a ver Quién tiene más ataque especial Sinceramente yo creo Que le voy a ver El repartir experiencia a Martín Ya que puede evolucionar A... A Jellicent De Freelish A Jellicent A Jellicent Que no sé vocalizar Y podría ser Mucho más interesante A ver Se lo damos Le damos a Martín El surf No, me cago en todo Datos Bueno, de paso Vemos los datos Estoy tonto Estoy tonto, estoy tonto Vale Tiene de ataque especial 44 En cambio En cambio Aldo Tiene 31 Ataque especial Tiene muy mal Ataque especial Freelish El futuro A Jellicent Que no sé En qué nivel Evoluciona Es más interesante Que tenga surf Y le vamos a dar El objeto Si dar El repartir Experiencia Efectivamente Se lo damos A Martín Que vaya subiendo Nivel poco a poco Y la bolsa En las MTs Aquí está Surf Tenemos enfado Tenemos burbuja Me cago en todo Tenemos muy buenas MTs Todo hay que decirlo Martín ya que tiene Estapa Por favor Surf Es un pedazo De ataque Tuve que decirlo No es como agua La dosa Ya que puede bajar La precisión Y hermanos Aprovecho para comentaros Lo siguiente Sacamos Torbellino Que me vale ver Que es especial Torbellino Pensaba que era físico Vale, vale, vale Que La muerte de Southwark Ha sido Mucha mala suerte Ya que Guillotina Tiene 30 de precisión Es más Me lo ha comentado Me lo ha comentado Un suscriptor No lo sé Ahora mismo Estoy viendo Que suscriptor Me lo ha comentado Porque se lo merece Darkrai Me ha comentado Y Yotina Tiene 30% De precisión Y agua La dosa Le bajó Aún más La precisión Pero igual Ha acertado El movimiento Lo cual Tiene toda la razón Tiene toda la razón A ver Por aquí Hacia este objeto Restau todo Restau todo Y bueno Bueno Al fin Al fin y al cabo Ha sido Mucha mala suerte Que haya muerto Southwark Me cago Me cago en todo Me cago ¿Por qué se gira La maldita cámara? A ver Restau todo Restau todo Restau todo Gema Fuego ¿En serio? ¿Gema fuego? ¿En serio? Ya tenemos Una gema fuego Que podría ser Bastante interesante Para Maruco O para Aldo Ya que Aldo Tiene nitro carga Y se suele A ver ¿Cómo accedemos Hacia esa Pokeball por aquí? ¿Por aquí puede ser? No lo sé No lo sé No lo sé Sí 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 Efectivamente Restau todo Restau todo ¿En serio? En serio Randomlock Dime Dime que esta es una broma Tenemos Tres Gemas fuego Ya Me cago en todo Bolsa A ver Gemas fuego Tenemos tres Efectivamente ¿No? Gema planta Tenemos Gema siniestra Tenemos dos Gemas siniestra Que puede ser interesante Para Maruco Ya que tiene Stab a favor Gemas psíquicas Tenemos dos Gemas psíquicas Tenemos Gemas para Para regalar Me cago en todo Gemas lucha Uy No sabía que tenemos La gema lucha ¿Dónde están las gemas Fuego Gemas fuego Gemas fuego Piedra fuego Y las gemas fuego Me cago en todo Aquí Tenemos tres gemas fuego Te cagas Te cagas En la cantidad de gemas Que tenemos Somos Somos No lo sé Somos Gemistas ¿Cómo se dice? Somos joyeros Puede ser Otro temblor Que en el capítulo En el capítulo Del día De ayer También había habido Muchos temblores Que ha sido Golem con terremoto Todos lo sabemos Yo lo sé ¿Qué es eso? Hay muchísimo jaleo En lo alto de la torre Aquí se viene Vamos Vamos A ver No eres una gema fuego Eres un restaurador Yo lo sé Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe Roca calor ¿Qué es lo que hace La roca calor? Asumo que potencia Los movimientos De tipo fuego Ya que bueno Roca calor O quizás Los ataques tipo fuego Puede ser roca calor Prolonga la duración Del movimiento Día soleado Que usa el pokémon Que la lleva No mola Día soleado No mola Aunque El día soleado Puede Tiene la habilidad Ranja Que es Potencia los pokémon Del equipo Si está soleado Que ya que tiene Don floral Muy interesante Muy 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 interesante Y a ver Aquí Aquí está Regiram Guialo 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 A ver La voz de guialo ¿Cómo sería? No no ¿Cómo sería la voz de guialo? Pero en fin El gran ené Ha sido reconocido Como héroe Si yo creo que es así la voz Inaudito ¿Cómo has podido llegar tan lejos? Atención Por N Paradle los pies inmediatamente Jejeje Los reclutas son todos exactamente iguales Me han rodeado No me digas que son cuatro combates seguidos Me cago en todo No me digas que son Combate contra los cuatro No me digas que es un combate rotativo O algo por el estilo Quien no está con nosotros Está en contra nosotros Aseguraos de darle una buena lección Jejejeje No dejaremos que impida El nuevo amanecer De Tesselia Vale Combate Contra cuatro entrenadores No sé cómo será Combate rotativo Puede ser No Combate simple Es combate contra Es combate individual Maskerine Maskerine tipo Bicho volador Santix con puño y no Tiene bucle aire El tiempo ya no ejerce Ninguna influencia Puño y lo que es por cuatro Quizás Maskerine Molaría que te congeles Congélate o muere No No se congela Tengo absorción de agua Eres tonto Maskerine Eres retrasado Puño y hielo Para Maskerine Y Podrías morir Podrías morir No le ha quitado más Puede ser Furia Dragón Furia Dragón Medita 40 peces Que teniendo 176 No es nada Sinceramente Puño y hielo Y este Maskerine Se va Para el suelo Puede ser Si efectivamente Si imagináis Que se queda un pece Si lo imagináis Y me hace un Un crítico Si lo imagináis Furia Dragón Es un buen Pichu Pichu lo he leído Furia Dragón Es un buen Movimiento En el comienzo Del bloque Porque al principio Muy pocos Pokémon Tienen más de 40 peces Pero ahora Teniendo 179 peces Es absoluta Verga Me cago en todo Y Pichu Con Pichu Vamos un onda certera Porque no tengo Ultra puño Uy 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 No 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 Santix Tienes buena defensa física A pesar de que sea muy eficaz Golpe crítico Y no me ha bajado Absolutamente nada Onda certera Para Pichu Que ha sido certera Por fin Y Pichu Más que muerto Claro que sí Chocar esos 5 Bien Santix Quiero sacar a Santix De primera Porque también quiero Lederarlo a Ranja Fijaos que Santix Ya está en nivel 39 Es una burrada Una auténtica burrada Vaya Que me ha ganado Que me ha ganado Alguien de tu edad Increíble Pero el equipo plasma Somos más de uno Pronto nuestros deseos Serán realidad No hay nadie Que pueda detenernos Bueno Yo os voy a detener Si es que no tenéis Ningún poco Un legendario Me cago en todo Porque ya veo que me sacas A Regi O un Deoxys No Mystery Abus Bueno Bueno Mystery Abus Cambiamos A Maruco Podría cambiar a Ranja No Porque Fijaos Si tiene algún ataque Tipo Tipo Fantasma Me destroza Maruco con Ladrón Es nivel 38 Santix No nivel 39 Me he equivocado Tiene planta Planta Feroz En serio No Maruco Maruco No Maruco 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 Disculpad el grito Disculpad el grito Seremos más rápido Misrabus Es que dudo Dudo que lo matemos Es que planta Feroz Le hace bastante daño A todo mi equipo Menos a Ranja Pero Ranja Luego que puedo usar Que le puedo hacer yo A este Misrabus Es que tengo Tengo a 3 Pokémon Tipo agua Gengar Ya que no es muy eficaz Es la mejor opción A menos que planta Feroz Mega crítico Falla el planta Feroz Falla el lunes Si la recuperas De su ataque Soy retrasado Soy retrasado Me he olvidado que Ha sido un fail Nos puede costar El maldito combate Eso Rayo Carga Tengo mucho ataque especial Soy más rápido No soy más rápido Armadura ácida Se sube la defensa física O la especial Dime que es la física Dime que es la física Dime que es la física Por favor La defensa física Se la ha subido mucho Rayo Carga Evita el ataque Me cago en todo Ha evitado el ataque De Rayo Carga Eres más rápido No eres más rápido Se sigue subiendo La defensa física Me vale verga Porque Rayo Carga Va por lo especial Puede ser que tenga Mala defensa física Puede ser Rayo Carga No le quita nada Pero me subo El ataque especial Puedo ser más rápido Ahora no Sigue Sigue utilizando Armadura ácida Vale Vale Rayo Carga va por lo especial No evites el ataque Miserables Me cago en todo Planta Feroz No es muy eficaz Ranja 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 Aguántalo Perfecto Perfecto Sé que es Es ranja Es ranja Me lo ha dicho el suscriptor Me cago en todo Pero como que ranja Como que mola más Y tenemos ya El lodo negro Que restauramos Los peces Rayo Carga Me he subido el ataque especial Necesita recuperarse De su ataque Rayo Carga Tiene un ataque especial Muy subido Y dime que mueres Mitrabus No se queda un pece No No Utilices A ver Trago aliento No utilices Hiperpasion No utilices Golpe aéreo A ver Cuanto me quita Cuanto me quita Cuanto me quita No me quita nada Trago aliento Y nada Nada Mistrabus Muerto Bien Bien Ha sido Un fallo mío Eh No haber hecho ladrón Cuando necesitaba recuperarse De su ataque Lo sé Nos pudo haber costado el combate Pero Pero ranja Es el puto amo Eh Pues Me has detenido Pero a mi compañera Te frenarán seco Compañera Hay que poner una voz femenina Ah Allá voy Plasma 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 Lo que tú digas Sí, sí Lo que tú digas A ver Equipo Plasma Recruita Saca un Beartic Ay ¿Qué puedo hacerlo yo a Beartic? Tengo puño fuego con Maruco Pero Maruco tiene 25 pesos Aldo tiene nitrocarga Vamos Vamos con Aldo Pude haber tirado Ondas Arteras Soy tonto Un Ondas Arteras Hubiera estado un pelín mejor Forza Bruta Ay Ay Aldo 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 Lo aguanta como un campeón Golpe crítico Y fijaos Lo poco que me ha bajado Para colmo Se baja la defensa Física Nitrocarga Es físico Soy más rápido No soy más rápido Forza Bruta Se baja de nuevo La defensa física Y me quita Absolutamente nada Me ha quitado un PS Forza Bruta Que es un pedazo de ataque Nitrocarga Lo tiene que destrozar Ya que tiene la defensa física Muy baja Me voy a subir la velocidad Puedo llegar a ser más rápido No le quito Le quito verga Le quito verga Absoluta Nitrocarga Soy más rápido Perfecto Me vuelvo a subir la velocidad Utilizará fuerza bruta No salpicar Salpicar Ahí soy tipo agua No me debería quitar mucho Efectivamente Aldo Eres el putísimo amo Nitrocarga Para Vertic Y muerto Golpe crítico Además Guárdate el crítico Guárdate el crítico Para después A ver que tienes Un solo Pokémon No Hitmonlee Hitmonlee No tengo ningún ataque Tipo psico Tengo un Ranja Tengo ataque ala Que lo he aprendido En el capítulo anterior Snorlax Fue bastante curioso Ya que Snorlax Tenía ataque ala Hemos vencido a Snorlax Justamente con Ranja Y Ranja Ha aprendido el ataque ala Que tenía el Snorlax Me cago en todo Ha sido bastante curioso Hitmonlee Con Ataque ala A pesar de que sea físico Soy más rápido Gengar es muy Muy rápido Ataque ala Y Hitmonlee No muere Fijaos lo poco Que le quito Meditación Ahí se sube El ataque físico Pero me recupero Peces con el Lodo Negro Y a ver Rayo Carga Ataque ala Como es Físico No le ha quitado nada Quizás el Rayo Carga Le puede llegar a quitar más Dime que si Hitmonlee Dime que mueres Que eres A ver Uno de mis Pokémon favoritos Hitmonlee No muere Me sube el ataque Especial Vendetta Ay 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 No tipo siniestro No 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 Gengar Gengar Lo ha aguantado más que bien Creí que me mataba Rayo Carga Hitmonlee Hitmonlee Lo siento mucho Tu con Blaziken Eres Son mis dos Pokémon favoritos Pero lo siento Lo siento tío Te mando Te mando un beso Hitmonlee Martín sube al nivel 35 Aprende algo No aprende nada Me cago en ti Martín Me cago en ti Evoluciona Evoluciona Martín Molaría Ay gran nene Crearán un nuevo mundo Y último combate Contra Contra el equipo Plasma Uff Tú Vas a poder Contra 4 seguidos Claro que puedo Claro que puedo Ahora me saca un Un Mewtwo Mega Mewtwo Si lo imagináis Se me saca una mega A ver Que tienes Último Pokémon Tiene un Toggex Toggex Tipo Volador Normal Puede ser El Onda Certera No le quitará tanto El Puñuelo Si pero tengo Baja defensa Bajo ataque físico Quiero decir A ver Ranza Ranza Quiero decir Ranza Se que es Ranza Pero me mola más decirlo Ranza Queda mucho más épico A ver que tienes Tienes Ataque furia No me afecta Soy tipo fantasma Y con el lodo negro Me recupero 4 peces Que bueno Bueno Pueden llegar a marcar la diferencia Rayo carga Colmillo rayo Rayo carga Tiene pocos pps Colmillo rayo Ahora cuando le quitamos Onda tóxica Soy tipo No me debería quitar Absolutamente nada Y ahora cuando me quita Nada 3 peces Fijaos lo que me quita Nada Y con el lodo negro Me recupero 4 peces Efectivamente Por lo cual La onda tóxica No me quita nada Rayo carga Quizás le puedo llegar A quitar más Onda tóxica Nada Me quita de nuevo 3 peces Efectivamente Rayo carga Muere Todo x Muere 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 Bueno Pero le he quitado Bastante más Soy más rápido No soy más rápido Onda tóxica Nada Rayo carga Y todo x Muerto Fácil y sencillo Todo hay que decirlo Bastante Bien No han sacado Ningún legendario Ninguno de los 4 reclutas Lo cual se agradece Se agradece Que te cagas Ah pues Has podido De donde sacas tanta fuerza Muy bien De acuerdo Te dejaremos el paso libre Atrás Atrás Perras Y a ver Santix Si de primeras Si Porque es el menos jodido tengo A ver Martin No está nada jodido Pero es que no me da la confianza suficiente Todo hay que decirlo Aunque tiene robustez Tiene robustez Tiene llama helia No es que no me la quiero jugar Si muere Martin Ya murió Southwag Y me he sentido mal Por eso Y no No quiero que muera A ver Aquí está Secrom Regiam Kyurem Allí está N ¿Quién es? Es Kyurem ¿Cierto? Es Kyurem Es Kyurem hermanos No Regiam Como mola la escena La música La música Fijaos hermanos La música Uff La música Súper épica Me cago en todo Me cago en todo Como mola Como mola Uff N Tranquilo N La música N No quiero pelear contigo La música La música Me ponen los pelos de punta Me cago en todo ¿Qué te parece weipo? Tienes ante ti al héroe Que ha de guiar al mundo Y luchando junto a él La hermosa silueta De un Pokémon Ahora Regiam y yo Nos dirigiremos A la liga Pokémon Y venceremos al campeón Al campeón Mirdo Vencerás Vale Vale sí Regiam Yo creo que puede Y con ello Pondremos fin a los combates Que tanto daño causan A los Pokémon Un mundo Únicamente para ellos Será por fin una realidad No peleas conmigo ¿Cierto? Vete 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 No quiero No quiero pelear contigo Si va Regiam Lo habéis escuchado El grito Me cago en todo La música La música Me cago en todo Para poder detenerlos Tú también deberás demostrar Cualidades heroicas Sí Gánate el respeto de Zekrom El antagonista de Regiram Y enfréntate a nosotros Tú Intenta detenernos Y bien ¿Qué piensas hacer? Según mis cálculos Según el futuro que yo proveo Tu destino es hallar a Zekrom Vale Muy interesante esto Tu equipo Pokémon cree en ti La fórmula para cambiar el mundo La fórmula para cambiar el mundo Serás tú Su incógnita sin resolver Si quieres proteger los lazos Entre humanos y Pokémon Busca Zekrom Estoy seguro que te está esperando En estado latente Con el orbe oscuro Orbe oscuro Vale Y se pira N con Con Regiram Y casualmente Justo llega Junco Con Cheren Lo habéis escuchado Grito de Regiram Lo habéis escuchado ¿Cierto? Retroceré del video Si no lo habéis escuchado Ahí está Uff Qué miedo Qué miedo Me cago en todo Oh Wedipo Esto acaba de salir Esto que acaba de salir Hordando Eh ¿Qué significa esto? Oh ¿Por qué? Es que estaba aquí Ese que estaba aquí No era N ¿Qué estaba haciendo a su lado El Pokémon Legendario? ¿Significa eso que N es un auténtico héroe? Por cierto Me ha parecido oír Que hablaba de buscar a otro Eh Que no cunda el pánico Lo primero es irnos De aquí Ahora es importante No es tratar de entender Lo ocurrido Si no decir Qué vamos a hacer Vale Nos piramos Uff ¿Sigue la música? ¿Cambia la música? No, no, no La música es súper alegre Súper happy Como que no ha pasado nada Eh No puedo creerlo Invocar al Pokémon Legendario En nuestros días Ese talene El líder del equipo Plasma Ha logrado invocar al Pokémon Legendario Y encima luego te manda a buscar a otro Y se larga volando Sí Yo quiero a Zekrom Yo quiero a Zekrom Espero que esté randomizado Y que sea un puto Mewtwo Molaría Molaría Eh ¿Entonces hay otro Pokémon De tipo Dragón Legendario? En efecto Así es ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién ha llegado? ¡Mirto! ¿Mirto? Mirto Ah, pero Eh, pero Si eres Mirto ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Ah, saltémonos los saludos Esa columna de fuego Que ha brotado de la torre Era obra de un Pokémon Con poder suficiente Como para destruir el mundo Y el chico que lo acompaña Dice querer liberar A los Pokémon de la gente Ambas opciones me parecen terribles Y terminarían cambiando el mundo Lo convertirían en un lugar Donde ya no podríamos convivir Con los Pokémon Eh, tienes razón Y no solo eso Si talene No se conforma con hablar Invocando No soy Soy tonto Bueno, bueno ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido? Yo sé que sí Yo sé que sí Por lo visto También pretende despertar a Zekrom En efecto Según la leyenda Rajiram desató sus llamas Y con la ayuda de otro Pokémon Redujo a cenizas La antigua Tecelia En un instante Con la ayuda de Zekrom Más humo ¿Puede ser? Ay, ay, ay ¿Puede ser? Molaría que entre en escena Cobalion Terrakion Y Virision Ahora mismo Y que el Deo ¿Por qué no? Eh, ni lo sabe Y aún así Quiere invocar a ambos Eh, ¿qué? ¿En serio quiere invocar A unos Pokémon tan poderosos? Pues estamos apañados Ah, eres una chiquilla Encantadora Pero dudo que pudieras Ser rival para esos Pokémon Por algo son legendarios Sí, efectivamente Efectivamente Por algo son legendarios Me cago en todo Ah, por No es por seguirle La corriente a N Pero eso que Eso que dice De buscarle al dragón No sería mala idea Encontrar el orbe Si Si N Consigue invocar a ambos Y estaremos perdidos Y después de haber recorrido Toda Tecelia Tengo una corazonada Iremos al castillo en central Wedipo Chicos En marcha Vale, al castillo en central Donde ya hemos capturado Un Pokémon Pero Pero vale Bien Os dejo esa tarea a vosotros Yo me vaciaré el interior De la torre A ver si descubro algo interesante Este 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 campaño Vale Se piran ambos Se piran Y Mirto Mirto Llamo 21 minutos No me des la turrita Por favor Me cago en todo Ahora me doy cuenta Quiero ser fuerte Para poder ayudar a los Pokémon O a quien haga falta En momentos como este Además son los Pokémon Quienes me dan fuerza Vamos campeón No perdamos tiempo Y Xenon se piran con Mirto Y yo me voy con Bel Bueno Bel Bel Ahora que estamos Ahora que estamos Tú y yo Seré Podré salvarte ¿Seria? No lo sé Sí que está fea la cosa Guadipo Estoy que no sé qué hacer Tú vas a ir al Castillo Ancestral ¿Verdad? Está al final de la zona del desierto Junto a la Ruta 4 Sí, sí Ya he ido Ya he ido Tranquila Vale No viene conmigo Uff Hermanos Se ha liado Que te cagas Regiam Tenemos que ir en busca de Zekrom En el Castillo Ancestral Madre mía hermanos Dejarme un magnífico like Suscribiros Al canal si no estáis suscritos Seguidme en mis redes sociales Que siempre dejo el link En la descripción Hermanos Ya hemos superado los 600 suscriptores Camino a los 700 Es muy temprano para decirlo Lo sé Pero que me flipo Me flipo Nada hermanos Dejarme un magnífico like Y nos vemos Mañana Con el próximo capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!